Conocerte más y beber del río que fluye ante ti Quiero amarte con el más profundo amor Acércate oh Cristo y abrázame Quiero amarte más profundamente, oh Señor Más de lo que antes te amé Hoy te quiero amar con el más profundo amor Cada mañana Señor te buscaré Y por tu espíritu tu gracia encontraré En ti he encontrado esperanza eterna En tu presencia por siempre estaré Quiero amarte con el más profundo amor Acércate oh Cristo y abrázame Quiero amarte Más profundamente, oh Señor Más de lo que antes te amé Hoy te quiero amar con el más profundo amor Cada mañana Señor te buscaré Y por tu espíritu tu gracia encontraré En ti he encontrado esperanza eterna En tu presencia por siempre estaré Yo quiero amarte con el más profundo amor Acércate oh Cristo y abrázame Quiero amarte con el más profundo amor Hoy te quiero amar con el más profundo amor Hoy te quiero amar con el más profundo amor Amén, gloria al Señor